Pueden venir con sus bombas, pueden seguir con sus normas Pero amor, so puedo resistir Pueden quemar nuestra historia, pueden quebrar la memoria Pero amor, so puedo resistir Porque la verdad no depende de un hombre Porque somos más que las letras de un hombre Pueden venir con sus bombas, pueden seguir con sus normas Pero amor, so puedo resistir Pueden quemar nuestra historia, pueden quebrar la memoria Pero amor, so puedo resistir Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Ohhah! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Yo me pongo en el guadrigoy! ¡Todo el derecho del mundo de sentirse robado! ¡Totalmente! Yo soy el presidente de Atlético Guadalupe. Hoy voy a la AFA. Hablo con Gordona. ¿Qué pasa con nosotros? ¡Me has robado! ¡Hoy! 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 Gracias.